Gloria del sol, o willi en nuestra lengua nativa, es el nombre común con el que se conocen las plantas bulbosas del género Leucocorine. Este género Leucocorine es un grupo de plantas endémico de Chile, cuyo nombre significa mazo blanco, aludiendo a la forma y color de la parte central de sus flores. El willi, desde el siglo XIX, ha sido cultivado en jardines europeos por semillas o bulbos llevados desde Chile, pero en nuestro país su cultivo está en sus inicios. Se les conocen con el nombre de willi, wille, cebollín o cebolleta, y en algunas especies aparecen en grandes cantidades, formando una cubierta colorida en el suelo, generalmente entre septiembre y octubre. En el valle de Tahuatahua, entre cerros y quimeradas, encontramos al menos dos especies distintas de willis, pero su hábitat se ve cada vez más reducido por la acción del hombre, por lo cual es vital su cuidado y conservación en nuestros paisajes naturales. Gracias. 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 Gracias.